Te va a encantar esta sorpresa mi amor ¿Cómo es que no jalan los frenos? Este agua está como a menos 5 grados ¡Súbe, no! Ahí voy ¿Ricky? 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 ¿Bernie? ¿Qué estás haciendo? ¿No manches, güey? Soñé que tenía un disfraz de hot dog ¿Cómo estás, Bernie? Bien No más que tu mamá ¿Sigues siendo nuestra mamá? No, pero es que te adoptamos, Bernie ¿Qué? No, no sabías No, perdón, no Ven, acércate, niño Al parecer a ustedes les encanta que le haga bromas a mi novia A mí también, la verdad ¿Sabes qué más me gusta, Bernie? Los likes Deja tu like, flaquito Ella es mi novia No, no esa Esa es mi novia Hace una semana sorprendí a mi novia Con estas tres fotos gigantes en la calle Y le encantó la broma Me cortó Estoy muy solo, Bernie Hoy ella piensa que haremos un viaje romántico en la playa ¡Ja! ¡Tontuela! La única forma que yo voy a ser romántico es con anciana ¡Qué rico! En vez de tener una cita romántica en la playa La llevaría a sobrevivir 50 horas en la jungla ¡Ja! Dime si es lo más romántico que has escuchado en tu vida, Bernie ¡No! ¿Tan siquiera tienes novia? ¡No! ¡No, Bernie, por favor! Y ahí vamos a sobrevivir la tirolesa en la jungla más larga del mundo ¿Sabes qué más es largo, Bernie? ¿Qué? Olvídalo ¡Vamos a nadar en cuevas! ¡Vamos a pasar por toboganes en las montañas, Bernie! ¿Pero a ti te prohibieron ir a los toboganes? ¡Ah! ¿Pero tú fuiste el que se cagó? O sea, sí, pero... ¡Vamos a caer de cascadas en kayaks, Bernie! ¡Vamos a manejar monster trucks en el desierto! ¡Vamos a subirnos a la lancha más rápida del mundo! Y vamos a hacer parkour en un río con cocodrilos ¿Qué desayunaste hoy, Bernie? Pues una buena p... Yo desayuno cocodrilos Y vamos a ir a una ciudad sin gravedad No es broma, vean ese video Y finalmente vamos a volar adentro de una cueva ¡Todo eso en este video! ¿Crees que le gusta a mi novia? No, no creo ¿Así en general? Siempre dice que su ex es mejor en todo ¡Vicky! ¡Me corté! Bernie, me rompí una costilla Dame respiración de beso boca a boca, bro ¡Vamos, no seas tímido! 69 mil likes en este video E invitamos a un suscriptor a la playa ¿Qué opinas? No, no me gusta ¿Qué quieres entonces, niño? Ser feliz No, pues sí No, pues sí ¡Los veo en la playa! ¿Ricky? ¿Ricky? ¿Eh? ¿Dani? ¿Dónde estamos, Dani? Estamos en Uganda Mínimo Flores no está hasta acá, ¿verdad? ¿Eh? ¿Flores? Razia, Flores está lesionado Hizo muchas sentadillas con su tío encima ¡Oh, no! ¡Ey! ¡Se canchala todo, Dani! ¡No, cómo! ¡No, se canchala todo! ¡Déjala, estuvo prendida en la casa! ¡Ricky, tú ni tienes estufa! Me marcó tu mami Dice que me espera ¡Nos vemos en el infierno! ¡Puta! ¡Enojar a esta madre! Flores, ¿qué es esto, güey? Esta es más comestible, güey ¿Es comestible esto? Sí Pues un éxito, ¿no? Tiene vitamina A Agua, Flores Ahí hay, güey ¿Esta agua? ¿Cuándo ching... ¿Sabes decir la verdad, güey? Ya me hiciste comer arena, güey Me hiciste comer agua, güey No me hagas comerte a tu mamá Se congeló Pero hay que resetearlo ¡Sí, sí! ¡Listo! No olviden darle like a este video Suscríbanse al canal y... No sé quién es este niño ¿Hola? Dame un besito ¡Ah! Flores, ¿quieres ir al baño? Sí Ya remoje la colita, mi amor Volvamos hasta acá para sorprender a mi hermosa novia, Dani ¡Te vas a pedir matrimonio! ¡Sí, sí! ¿Te acuerdas, güey? Ah, sí, es cierto ¡Ah! Como que flores las tienen muy chiquitas, ¿no? 50.000 likes E invitamos a un suscriptor a la playa Aquí estarías ¿Pachis? ¿Dónde estoy? ¿Ricky? Bienvenido a una de mis cuevas, Dani Y recuerden que cuando lleguemos a 4 millones Voy a invitar a un suscriptor a que salgan un video conmigo Y lo único que tienen que hacer es comentar aquí abajo Yo sí y de dónde son Cuando llegue a 4 millones, seleccionaré a uno de ustedes Entonces corran y comenten aquí abajito ¿Tienes cuevas? ¿Flores? No sabía que flores eran mineros, bro ¿Quieres explorar mi caverna? Oh, no, cortezas a lo mejor ¿Qué? ¿Qué me ves feo? Lindas patas ¡Qué hermoso! Flores, imagínate cagar en una cueva Señorita, ¿sabe quién extinguió los dinosaurios? ¡Fui yo! ¿Qué especie de labradores es este, güey? ¡Mamá! Bienvenidos a National Geographic Tenemos un mamut ahí y otro enfrente del... ¡Disculpa! No, o sea... Creo que no le gustó la broma La evolución de la especie humana De chimpancé a mi suegra El humano normal va a terminar en el prime humano Yo soy la evolución final de la especie humana Flores, ¿qué desayunaste hoy? Chilaquiles, hermano, ¿y tú? Suscriptores Suscríbanse a este canal Todo es demasiado frío, güey Por ahora todo bien, solo hay un problema No sé nadar ¿Tienes frío? Sí Espera Espera ¿Qué haces? Estoy calentando el agua ¿Cómo? Me estoy meando, Dani Esta agua está como a menos 5 grados ¿Qué me ves, flaco? ¿Me saludas a tu mamá? ¿Qué dijiste de mi mamá? Que se suscriban a tu canal Eso pensé Me estoy jogando de un like Si ya me comentan que hay un pez Les voy a enseñar cómo pescaba En mis tiempos Impresionante En esta cumulación de lechita Les dicen obstáculos Yo les digo oportunidad La humildad llama, Dani Me rompí el hígado o algo Yo no tengo buenas experiencias con los toboganes ¿Saben cómo? Cuando tenía 12 me cagué en uno Señorita, ¿creen Dios? Que Dios la bendiga ¡Vámonos! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Nos volteamos! ¡Nos volteamos! ¡Tani, soy gay! ¿Qué? Oh, qué incómodo Oh, pensé que había más camino Creo que se me salió la popó ¿No pasa nada? Todo chido ¡Vámonos! ¿Sabes el parkour? Toma nota Perdón, no sé nadar Soy Daltónico Salva vidas, ayúdame ¡Alguien, jálame! ¡No! ¡Mi héroe! Gracias No, no hay besito Pensé que me iba a respirar de boca a boca, hermano ¡Porre que le vamos a reportar a mi héroe! ¡Estamos en el ojo de la cancha! Pero bueno, me voy a meter para reportar mejor ¡Ah! 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 ¡Música épica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy en el cielo! ¡No deja de caer pipí! ¡Salva vidas! ¡Me ahogo, me ahogo! ¡Ayuda! ¡Oh, gracias! ¡Ha salvado mi vida, hermano! ¡¿Cómo estás, Ricardo?! ¡Ah! ¡Dame beso boca a boca, Flores! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Ah, gracias! Ricky, ¿qué pasa? ¡Estoy cansado, Nani! ¿Te recorrido, Ricky? ¡No! ¡De ser tan humilde! ¿Pero quién te dijo que tú eres humilde? ¿No viste el video pasado? Regalé que siento y hice hamburguesas, Nani ¿Y qué? ¿Qué es esto? ¡Bienvenidos a mi Navi! ¿Crees en Dios, hermano? ¡Naves! ¡Que Dios te bendiga, entonces! ¡Vámonos! ¿Sabes manejar? ¡No! ¿Por qué estás manejando tú? ¡Fue mal el día a comer enchilapueta! ¡No te pierdas, Nani! ¡No encierras, mi toco! ¡Ya! ¡Estoy hasta la madre! ¡Nani! ¡Nani! ¡No, no, no! ¡No, por ahí no es! ¡No jalan los frenos! ¿Cómo es que no jalan los frenos? ¿Estamos pasando por un pente inculgante? ¿Sabes qué más me cuelga? ¿Qué? ¡Olvidalo! ¡Dios! ¡Dios! ¿Dónde estás aquí? ¡Sácame! ¡Cagadero! ¡No te quiero vomitar! ¡Aquí la mierda! ¿Qué? ¿Dónde estamos, Nani? ¡Español! A la bolsita para el vómito, ¿tiene, compadre? ¿A dónde estamos entrando? ¡Está más apretado que mis nalgas, Nani! ¡Oh! ¡Mamut! ¿A quién naciste? ¡Me dijiste mamá! ¡No! ¡Sí! ¿Qué está pasando? Güey, peo, se rompieron los frenos, güey. ¡Soy tan humilde! ¡Que hacíamos hacer estas cosas! ¡O a su entretenimiento! ¿Quieres ver unos huevotes, mi amor? ¿Qué? ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Sí existen! ¡Sí saben manejar! ¡Sí saben manejar! ¡Bájenme estas loncas! ¿Todo bien? ¡No! ¡Me hice pupu! ¿Todo bien con el caminano? ¡Ah, con el carro sí! ¿Qué pasó, Nani? ¿No vas a vomitar? ¿Qué? Pues estuvo tranquilo, ¿sabes cómo? ¡Mira estos perros! Nunca había visto esa clase de chihuahuas. ¿Te acuerdas cuando encontraste lo bajo de perro en tu cama? ¡No! ¿Cuándo fue eso? ¡Ah, no, sí! ¡Fui yo! ¡No! ¡No, Flavio! Tengo mucho miedo, güey. Es la primera vez que hago algo así extremo. No te preocupes, hoy nadie se ha caído. ¡Hoy! ¡Hola, señoras! ¿Qué onda, hermano? Me cagué hace rato. ¿Está bien? Mi amor, ¿qué es lo que más te ha río? ¿La saltinas? Te va a encantar esta sorpresa. ¿Lista, Nani? ¡Sorpresa! ¿Qué? ¡Ya viene el infierno! ¡No! ¿No ves? ¡Súper también! ¡Vámonos, dale, dale! ¡Ay, güey! ¡La dió a mi fuerte! ¡Ay, güey! ¡Abuela! ¿Todo bien? ¿De pie? ¡Ay, perdón! ¡Por fin una tirolesa sin Nani! ¡Déjame sola! ¡Nani, vamos muy rápido! ¡Te va a encantar esta sorpresa, mi amor! ¡Ya casi! ¡Ya casi, Nani! ¡Dios! ¡Ahora los ojos, ¿ok? Desde aquí se puede ver mi casa, güey, miren. Te lo juro que te va a encantar la sorpresa. ¿Sí? ¡Vamos yo rápido esto! ¡Suspríbanse! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dormido. Miren, me hallo bien caer. ¡Oica! ¡Wakey, wakey, wakey, wakey! ¿Hay una iguana por allí? ¡Iguana o pollo! ¡Pero hoy me la como! ¡Espera! ¡No vemos! ¡Ah, mi cola! ¡Ay, mi colita! Agarramos cada quien una maquita. Pues ya descansar. Fue un día largo. ¡Ah, qué relajante! ¡Espera, señor! ¿Qué hace? ¡Yo quería descansar! ¡Ah! ¡Espera, señor! ¡Te cabe estreñar un señor! ¡Mi cola, no! Me entro a la garganta. Me estoy ahogando. Excelente. Y segunda pregunta. ¿Estás suscrita al canal? ¿Riqui Limón? Sí. ¿Sí estás? ¡Sí! ¡Muera! ¡Muera! ¡Ah, mi cola! ¿Qué te pasa, chapas? ¡Espera! Riqui, gracias. Y a dos, no sé qué está más cansado. ¿Seguir con esto o seguir andando con Dani? Ya mucha adrenalina. Ahora me comentan que vamos a ir a un barquito rojo muy tranquilo. ¿Qué malo puede pasar? Nos subimos a una lancha con turbina jet. Y yo ni tenía idea. Hasta que aceleró el salvaví del móvil delito. Giramos 360 grados. Y me asusté tanto que me desmayé por media hora. Pero después desperté y jugué a las manitas con Dani. Pero era tan rápida esta lancha que casi se rendía para tranquilizarme. Esta lancha era igual de rápida que un Lamborghini. Llevamos como 20 veces. Tragué 40 litros de agua. ¡Estaba llorando! Pero me la pasé muy bien. ¿Trajiste los pañales, mi amor? Sí. ¿Sí? ¿Estás bien? ¡Puérate! Es que iba a ser algo tranquilo, güey. ¿Sabes cuánto agua tragué, güey? Me desmayé por un momento, güey. Vamos a un lugar que se llama... ¡Ay, el amor! A un tour muy tranquilito, en un río lento. Es un Lazy and Lazy River. ¡Qué salve! Pacífico. ¡Me vomité! Apreciar la naturaleza. Y el amor. Nunca me había sentido tan vivo, Flores. Capitana, ¿alguien se ha vomitado aquí? ¿No? Pues será la primera vez. ¡Vamos! ¿Quién van a ponerse un nombre de equipo? Los nuggets de pollo de dinosaurio. ¡Sí! ¡Vamos a la guerra, Flores! No creo que sobreviva esto. ¡Túpido! ¡Mamá! ¡Me vomité! Gracias, no sé qué está pasando, pero estoy en la punta de la lancha. Voy a enfrentarme. Va la cascada Niágara. Tragué agua, Capitana, me moriré. Nunca había tomado tanta agua. ¡Me mojé mi pan... ¡Me mojé! ¡Mamá! 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 Señorita, señálenme al Tiburón Blanco más cercano. Lo voy a cazar. ¡Un Capitán nunca se muere! ¿Digo, cómo? ¡Un Capitán nunca abandone a su nave! ¡Mamá! 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 ¡Vamos, Númen! ¡Mamá! ¡Vame, mujer! Flores no Ahí voy chiquito Creo que no voy a poder Es que soy demasiado humilde Ya no puedo con esto No sé que es más salvaje en las noches Este perrito o ese perrote ¡Salude! Jesús, José y María ¿Es mi mamá? Aquí estamos en el mercado de tanguitas Yo me pongo de estas todos los viernes ¿Por qué me trajiste al Sahara, Dani? ¡No seas lomón! ¡Está fría! Ya me estoy mareando, mi amor Flores se ve excelente en ese vestido Señorita, ¿usted qué desayunó hoy? Un omelete, huevo Yo adrenalina Ahí nos vemos Desayuno, adrenalina y suscriptores Tú, Flores Yo, un huevo y con madre Nos vemos en el infierno, Flores ¡Salí con tu mamá! ¿Saliste con mi mamá, Flores? ¿Te gustan las patitas a usted? Ya somos dos Nos vemos ¡Oh, sí! Esa agua está más azul Que el océano pacífico Esto lo hago por ustedes, racía Soy tan humilde Que decido vivir En el mismo planeta que tú ¡Oh! Acabo de ver un cocodrilo ahí abajo No seas mamón ¿Te gustó eso, flaca? ¿Te gustó eso detrás? Este es el tour de obstáculos de parkour Más fácil que he visto en mi vida ¿Te gustó eso? Yo desayuno parkour Y abuelas ¿O no? No No, pues si Suscribiense al canal Ya somos casi 4 millones Vean todos esos principiantes, racía Yo nací para el parkour ¡Dios! Tú puedes, Nani Esto es lo más tranquilo que he hecho en mi vida Ven esa sombra Esa es la sombra de un guerrero saiyajin Oye, Flores Pues tranqui, ¿no? Es mi momento de brillar ¿Tú qué desayunaste hoy, hermano? Fruta Yo desayuno adrenalina ¡Nos vemos! No hay que ser tan intrepidios ahorita Es cierto Esto es las noches ¡Nos vemos! Terremoto, flaca Por favor, no, bebé Mi amor, ¿eh? De 83 No sé nada ¿Dónde estoy? Lo único que sé Es que tienes que dejar un likecito ¿O no? Sí, ¿no? No, pues sí Mi novia sigue siendo tóxica Ricky Ricky, ya Estás tomando agua en el baño, Ricky ¿Quieres agua? ¿Cómo? Tengo que agua en el baño Esto lo hacemos en Monterrey Esto es muy común ¿Puedo probar? ¿Qué tal, qué tal? Eso, toma, niño Le dije que era refrescante, Olga Qué asco ¿Por qué crees que me decían Chico popó en la escuela, mi amor? No, no Lingüini Lingüini, ¿qué te hicieron, güey? Estamos en un bosque Que se llama bosqueros enanos Oye, Ricky ¿Ahí tenemos un enano? Yo no soy enano No, pues sí ¿Un besito, mi amor? No Ricky, limón, reportero del aire Acabo de encontrar el mejor invento en la historia, yo creo Me pidió limón por algo, ¿sabes? Le pusimos una llavecita al árbol de limones Te hace limonada ¿Quieres? Tremendo, a ver, ¿cómo sabe? La mejor limonada que he probado en mi vida Bebé, ¿quieres poderes o qué? Ah ¿Quiero que le metimos algo de poder algo? No, pues sí ¿Qué es esto? Este es el amor que le tengo a ustedes Los amo mucho Bebé, bebé, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Bebé, bebé Esto está como chueco, ¿sabes cómo? ¿Sabes qué más está chueco, mi amor? ¿Qué? Mejor no te digo, ven, sígueme Estoy demasiado confundido, mi amor Estamos bajando Pero estamos subiendo en realidad Pero estamos bajando Pero porque estamos subiendo ¿Sabes cómo? No No, esto no tiene sentido Tres bralco cool, mi amor Alexa, apaga la gravedad ¡Guau! Es que te dije, pero soy Michael Jordan No, Michael Jackson, ¿no? Ah, sí ¡Qué hermosa casa! Espera, ¿flores? ¡Hey! Alexa, apaga la gravedad Dani, ¿cómo se apaga esto? ¿Qué haces en el techo, Ricardo? ¿Ricardo? No me puedo mover, güey ¡Ah, chis! ¿Qué es esto? Te veo en el infierno, flaca No, Nani Despierta Ya estaba celebrando yo Ojalá no me tiren de una tirolesa a otra ¡Bacho madre! Odio Navidad, Derni Le pedí unas pompizas antes y no me las trajo Espero que les haya gustado este video Ha sido uno de mis favoritos Hicimos 20.000 cost en un solo video Esto recuerden, 69.000 likes Invitamos a un suscriptor a la playa ¡Firmado con ustedes! Y me despido Pero antes, Juan Gómez te mando un saludito Gracias por seguirme en Instagram Y si quieres que te mande un saludo en el próximo video Ve a seguirme en mi Instagram Aquí abajo Y yo me despido Los quiero con todo mi corazón Vamos por esos 4 millones de subs ¿O no? No, pues sí Me despido Así que peace The fuck Out ¡Por la falta de subs